muy buenas estamos en el aire mis followers buenos días buenos días buenas tardes mi gente comenzamos un vídeo más hoy de compra del lidl si del lidl ya tocaba y ya teníamos ganas de hacer compras en el lidl lo que pasa que venimos un poquito pisi pisa porque los precios han subido en todos lados en todos los sitios en todos los lados bien como dice en todos los lados es en más preámbulos dentro vídeo estamos al aire si el aire está vamos a un rato el total de la compra lo voy a ver si me sale 7 me va a dejar decirlo yo me callo 75 euros con 81 centímetros hoy 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 pero tiene una cosa dentro de que a ver todo lo que ha subido los precios en todos los sitios cuando yo tengo visto la compra en la cinta y digo todo esto es nuestro y a ver no apareció un poquitín caro también llevamos productos que son más caros que van subiendo todos y también vemos que es muchísimo más económico que mercadona porque claro nosotros vamos mercadona o lidl a mercadona me gustan menos productos de limpieza sobre todo y lo demás pero 445 mandado nada más sino el líder el líder espérate que yo me he quedado pasmado también están las magdalenas dos euros con y veintitantos y una magdalena súper caro es que todo todo por el aceite de girasol casi la harina también es increíble bueno este vamos por la compra si venga vamos los precios lo dejaremos en pantalla en algún lado de la esquina como siempre unas patatas debe tener con tres también y luego yo lo ordeno estas son de dos kilos y medio dos y dos y medio genial y esto a nosotros nos dura un montón de tiempo nos dura un tiempo porque no solemos hacer constantemente estas patatas que la hacemos la freidora de aire que nos encanta como sale por eso nosotros no compramos muy raro que compremos aceite de grado porque a lo mejor cualquier fritura que necesita freír porque ahí hay por ejemplo las croquetas o algo mejor algún tipo de fritura que sale muchísimo mejor en la sartén que la freidora de aire pero muy rara me que rara ve que compremos las patatas buenísimas no se asalta charlie ni spray de aceite pero se suelta su en la freidora de aire sale de maravilla hemos visto estas briquetas de carbón que son como bolas de carbón que esto le da un fuego espectacular para la barbacoa esto estaba me parece un poquito bajo de precio y luego visto en cabecera debajo de oferta dios vamos a echarlo ya para cara ya más a mayo si para mi cumpleaños porque estamos comprando poquito a poco que vosotros diréis si quiso si todavía queda un montón para tu cumple no pero yo la guardé y queda un mes queda un mes más o menos para mi cumpleaños y porque quiere hacer una barbacoilla y de bueno como hemos visto después de oferta digo por lo guardamos en el artillo este que tenemos en la otra terraza ya lo tenemos igual a una escala de llegar techo cartillo el solo guarde la cobacha bueno desea o debajo de la cama un paquete de cerveza 3 6 12 lata de la normal de la clásica argus y está fresquita de vez en cuando de maravilla super económica esto lo vale vale una lata dos euros dejaremos los precios en todo por aquí y en escocia tres cervezas 18 euros o no hay que ver si te ponen a comprar a precio mejor que no tome nada ni coma nada maritrini vamos con esto aquí venga yo enseñando por aquí también no 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 esta gelatina que ya hacía tiempo que no la comprábamos super económica y fresquita entra de maravilla esto es la visto no engorda que la gelatina y está muy bien después la materia de nevera si unos mejillones valen muy baratito dejamos siempre los precios en escabeche tres latas de tres el atún sin aceite no al natural natural vale lo hemos visto también económico digo vamos a echar tres latitas si lo que varía cinco centímetros menos tampoco varía mucho lo que pasa que como un claro nosotros se escurrimos por ejemplo el aceite el atún de aceite de girasol escurrimos el aceite digo por favor por eso llamamos natural este cuánto vale esto en el mercadona 2 con 20 o 240 yo que éste está está muy caro todo este vale unos 70 y tantos estamos carotos y nos vamos a tener que privar de muchas cosas no si al final vas a perder kilos al final a base a base de pepino de la frutería también también hemos comprado en la frutería también que eso lo enseñaremos al final del vídeo lo que hemos comprado en la frutería del barrio hemos comprado 12 huevos de gallinas cría en el suelo o cría en el suelo que lo pone aquí y no teníamos huevos hace tortillita la francesa o tortilla de papa que rara de que hacemos tortillas de papá cuatro latas de tónica que siempre que vamos allí compramos tenemos unas cuantas digo pueden a cuatro más si están buenísimas estas están muy buenas y valen a 29 céntimos esto lo digo ya de boca te voy dando esto de escogerla lo guarda directamente anillas a las romanas buenísimas y estar en el como rebosado buenísima estos medallones de merluza que esto nos gusta mucho lo hacemos la freidora de aire o la sartén mismamente a la plancha con ajito y perejil y está muy bueno y una ensalada y ya tenemos una cena o almuerzo hay bueno esto que no lo hemos probado nunca porque la parte de los coeladas de esto de los de los caprichos estos de un moscardón maritrini me importa que te como que te como este no lo hemos probado que esté de sobrazada y queso de mahón eso no engorda pues son caprichos nosotros probemos la otra vez el de pulpo a la gallega y está bien tampoco para tirar cohetes de pulpo pero vamos a probar también este que se mantrapó los ojos tiene una pinta buenísima además de cogerla no lo hace así pero voy a enseñar esto ya que está aquí estas patatas babi para el microondra eso vale para el microondra pero el microondra no se dice se llama microondra el microondra que es esto para cuando hagamos un filetito a la plancha esto de acompañamiento unas patatas cocidas las alineamos con aceite un poquito perejil y está muy bueno pero que va a decir la receta ahora bueno yo digo para la idea también de receta dame cógelo esto si lo vamos a probar ya y sale muy bueno filete de merluza empanada ya también empanado esto en la fría de aire buenísimo sale muy bueno me gusta porque sale sin aceite porque esto ya de por fin suelta su aceite yo y sale súper crujiente y súper bueno y aparte trae cinco unidades con esto tenemos nosotros para dos veces te como un pesca y tú una ensaladita igual ya tenemos para dos comidas hemos cogido este que es este queso fresco que estaba en etiqueta naranja que este queso al pasar por la caja yo me miró el ticket y no nos habían hecho el descuento porque aquí sale el código de barra y sale aquí otro código de barra que el original y se equivocó la muchacha y pasó este que valía 149 su precio original vale y con el descuento un euro con cuatro pero en el ticket no no había esos descuentos y vamos hasta muchachos que son 45 céntimos son 45 centímetros 45 centímetros claro en lo que te ha devuelto coño que son 45 céntimos que no son 10 céntimos y esto lo queremos dejar para esta noche este quesito a alaska como le digo son unos tomatitos unos tomatitos serri que hemos comprado y para la cena bueno yo el rodajita muy fina con un bollito con aceite de oliva y esto esta ensaladita gourmet que está en la pequeña 100 175 gramos que esta ensala nos encanta ahora nos ha dado por la gourmet gourmet es que somos ahora de muy gourmet como viajamos por escocia por los países venga déjalo por ahí porque no voy a tener que enseñar los productos sola muy baratito y muy bueno concentrado este está mejor que de mercadona porque mira viene más con limón no ver sumo que todo esto de limón mira me gusta más el sabor la verdad mercadona más agua lo utilizaba mucho para la ensaladita y sobre todo también para las carnes a la plancha toma esto también esto sale muy económico tres latas de maíz de las gordas de las gorditas muy bueno para la ensaladita esto lo hemos visto de oferta con etiqueta naranja butifarra la butifarra que ésta la queremos cogelar vale y dejarla para la barbacoa que todavía queda mucho tiempo es que me hace gracia porque le digo a ramón es que todavía queda mucho tiempo pero bueno que a lo mejor después cuando vayamos para comprar a lo mejor cualquier cosa para mi cumpleaños después no hay nada de ofertas algo que te digo digo bueno como está la oferta la cogelamos y no pasa nada el día antes de saca y de maravilla y esto a la barbacoa está buenísimo y ya para tu cumpleaños voy a comprar menos cosas claro y así nos vamos ahorrando hombre tampoco vamos a comprar tanta cantidad y aparte esto ahora no se va a empezar esto para tu cumpleaños para barbacoa porque esto para nosotros es grandísimo una butifarra que mide tres metros pero que no va a ser para nosotros solos y viene mi madre o si está mi amiga pues para que somos varios también hemos visto esto de ofertas de etiqueta naranja estos lomitos y guapa cogelar esto lo dividimos en papel a la bala si lo vamos a dividir en dos partes o ya veremos cómo lo dividimos y lo cogelamos y tenemos para varias veces genial y esto a la planchita unos montaídos oa lo mejor lo dejamos también para el cumpleaños nombre más tanto para el cumpleaños voy a sacar cosas de aquí para quitar esta bolsa yo no quiero dejar para el cumple hoy se ha bollado un poco en el cartón se saca el carro medio el camino la mary poppy siempre va a sacar el carro pues el carro ya se cree que está en la pasarela si vele con el carrito va a ti normal así y dónde va maritrini porque normal se hace sus movimientos de cadera y se la boca al carro que por si me con el carro por todos lados hoy como 9 está lloviendo donde de noble esto para la botella de harta alcunia para las comidas vino blanco mantequilla pues yo le digo manteca es margarina margarina de ésta de la más económica para las tostaditas incluso para cocinar también y hasta como ha subido todo el aceite de girasol todo por todo vale más caro pero bueno eso no tenía no esto me gusta de mesa margarina incluso cuando tú con una cuchara para la pasta para las cosas también más de dos humo de naranja muy barretito y económico y sale muy bueno sí una pipita de estas aguas a que está a cinco céntimos más barato que mercadona cuando salimos tú creo que era lo dejaremos en pantalla pero creo que era un euro con cinco pero ya un estilo de la desmarcadona ya también ha traído en el líder antes de esta no la había y gente que estamos sacando los productos conforme vayamos sacando sabes lo que te digo hemos visto esto de oferta solomillo de estos tamaños xxl no había mucho la verdad pero lo hemos visto súper bien vale carillo cinco euros y pico me parece pero trae dos pedazos de solomillo y el solomillo está buenísimo a la pimienta rocafó como quieras hacerlo nosotros sabe cómo nos gusta mucho acepto solomillo nosotros lo cortamos a rodajas lo cortamos a rodajas y después le echamos al azar del himalaya así al borrón buenísimo y está y estaba súper bien de precio lo hemos visto este que no sé porque aquí pone un precio pero después en la etiqueta creo que ponía otro porque claro hay producto que por ejemplo no sale la etiqueta naranja pero allí en la balda pone bajada de precio no sé si es este bueno de todos modos lo mirar en el ticket lo dejaremos aquí en pantalla mi gente habla pues me gusta explicarlo y yo con algún de esto con un de cereza aquí una sal fina para la cocina sale fina para cocinar bueno yo lo miedos a todo dicho de hoy tomate sherry buenísimo me encanta lo hemos visto buen color si yo para la ensalada y está por aquí mismo esto lo voy a guardar y zanahoria que trae un kilo lo hemos visto súper bien de precios para las comidas de maravilla porque tú eres mucho de zanahoria si a mí a mí me gusta sale a los refritos tanto los refritos de los de los macarrones espaguetis las carnes en salsa pasar lo menos cuando hacemos la salsa de la jarbón diga para los potajes también me gusta hacer la zanahoria y tú eres muy conejo si me gusta me gusta por aquí tenemos nuestro famoso que nos encanta los fregazuelos de pino súper grande súper bien de precio y viene muy alto ahora viene más alto que antes el litro y medio 6 litros y media mira el mismo fregazuelos de siempre pero es que antes vino de litros antiguamente ahora vienen más estrecho más largo no lo sé litro y medio papel de aluminio que no nos quedaba y eso lo visto yo un poquitín caro no creo que claro también son 30 metros no son 15 vale vale es que el que tiene allí lo veréis el precio en pantalla pero bueno nos dura mucho tiempo a nosotros eso podrá medio año que esta era hemos cogido como todavía no es que hay el líquido de esto del bate de de pino y marino y marino y hemos cogido este de lejía vale para tener ya de reposición ahí guardadito que nos gusta echarlo en el bate por ejemplo se va a aparecer en un supermercado por lo que tengo de tantos botes por la mañana limpio amor bate y ya después por la tarde le echamos un chorroncito y se mantiene limpio yo mismo no puedo ni pisar para el bate y huele de maravilla con tantos botes supermercados ramón y abraham a esto que nos vamos a pasar también al vinagre de limpieza por aquí no porque nos han recomendado muchas suscriptores y suscriptores para los pipí de los perros para neutralizar el olor pues fregamos muchas veces bueno estamos fregando ahora con esto con esto y también lo utilizamos para las balbozas del cuarto de baño para desinfectar las piezas del cuarto de baño muchas veces que te deja un brillo genial para los espejos exactamente para la cal de las manos de la de las mamparas de los cuartos de baño pero lo hemos probado porque os hemos hecho caso para fregar el suelo y neutraliza el olor y no huele a tan fuerte como la alejía y no vea el brillo el brillo que deja en el suelo y quita hasta las mansas venga que me canso y súper barato y hemos cogido 222 botes que más esto por aquí un gel de baño este es como imitación al museo de allí vale un euro y algo muy poco que bien huele a musel ahora me diga me suscriptora no pues yo también el bolillo también porque está muy bueno y huele muy bien esta costilla que la vamos a dejar esta la vamos a dejar para mi cumpleaños esto sí para la vamos a cogerla y ya la tenemos ahí cogerla y también no es cara en tu estas costillas mira que pinta más buena y esto está la barbacoa esto está buenísimo esto lo hemos visto de oferta está me parece 20 céntimos más barato no me acuerdo estaba algo de oferta los ajo morado y traen un montón y como utilizamos mucho la ajo para las comienzas muy bien para las ensaladas con tomate y todo las ensaladitas de tomate con ajito picadito anda que no está bueno qué rico está buenísimo lo voy a dejar aquí esto esto es bechamel que en vez de nata vamos a coger una bechamel por si hacemos unas croquetas no hay vale y sale ya buenísima no tienes que hacer la bechamel a un rato sin nada yo la preparo natural pero la tenemos ahí en la despensa porque muchas veces no te apetece hacerla natural y esto también está muy buena la marca milbona y trae 500 mililitros bueno como ya vinimos de escocia y nos hemos empicado por la mañana que hay que es mira por las mañanas que hay de soñar fuerte al medio día un poquito y para la noche unos cereales y así en pierdes kilos hemos cogido estas pancetas tipo bacon no es bacon esto está muchísimo más bueno esto por la mañana te hace esto en un bocadillo lo hemos probado un bocadillo y está riquísimo pero sin echarle nada ni ninguna salsa y nada esto con un poquito de pan esto está un poquitito de oferta si esto de oferta vale más barato que ninguno si estaba un poco de oferta y hemos cogido dos 150 gramos 150 atrás panceta curada duros y esto está buenísimo toda un bocadillo pero chiquito un par de loncha de esto un culito y dos lonchitas y está muy bueno para los desayunos esto estaba de oferta allí en la balda tenía su etiqueta en bajada de precio pero no aquí sino en la balda balda se dice la balda de tontería bueno total que hemos cogido esto que es de pollo y pavo ahora soy orzo está más barato es de cerdo pero como hacía tiempo que no comprábamos esta bueno yo ni me acuerdo la verdad es que debe de pollo y pavo por cambiar de sabor mi gente hemos cogido esta de pollo y pavo para hacer las arbóndigas o para hacer por ejemplo que tengo ganas también hace un día la cómo se llama esto lo que son arbóndigas plastales yo le digo filetitos rusos eso no filetito ruso también buenísimo te acuerdas el precio venga dilo de boca 1 2 3 creo que estaba 2 49 creo que ya subió todo pero la de cerdo creo que era 220 creo está lo que te digo pero por cambiar y esto es pavo pollo pavo ya nos queda esto de aquí estos son de una pinta tiene pesuga de pollo pesuga entera mira que buena pinta tiene nosotros la compramos entera porque es muchísimo más económica y aparte porque yo nosotros la cortamos a nuestro gusto y nos conviene mejor está el sol trae tres pedazos de pesuga tres no tres gigantes la dividimos en tres partes y tenemos para tres recetas diferentes y por 4 con 99 que ha costado la bandeja tres recetas para nosotros de marco y que se nos cae todo esto hoy hoy de maravillas que tenemos para cerca de dos semanas pues no con todo lo que hemos comprado lo vamos a estirar y vamos a intentar que nos dure por lo menos un mes un mes porque aparte de esto tenemos tenemos algo de bandeja y tenemos más filetito de lomo en el cogelador tenemos hamburguesas también en el cogelador y alitas adobadas y con lo que tenemos en el cogelador y la poquita carne que hemos comprado ya tenemos nosotros tres semanas largas esto se nos ha antojado un poquito de jamón serrano que son un bocadillo por la noche con aceitito o por la mañana eso es un capricho que saco yo sí pero claro 70 gramos pero claro es que es un euro es que es un euro donde lo pone el euro se ver para el luno ahí lo pone el euro que está muy bueno no tiene brinda ni nada 2 bandejitas que esto a nosotros nos viene genial incluso por ejemplo lo dividimos lo cortamos y hasta incluso porque no lo recomendaron los cogelamos cogelamos una parte y cuando nos apetezca por lo sacamos y dejamos la otra parte en la nevera país comiéndolo para los desayunos incluso muchas veces no hacemos sangui con con queso y pavo está muy bueno también y está muy bien porque trae 200 gramos cada uno nosotros lo vemos bien 400 gramos cada uno aquí para 200 200 y mira y aquí pone 400 y 400 pero será 400 entre los dos claro pero es muy económico también de los más económicos económicos que había allí bueno total venga que te vas a poner a contar la historia del pavo estos chorizo combinado y zarcición por cambiar para no coger el mismo sabor por cambiar esto igual lo dividimos y abrimos uno y cuando nos comamos uno y nos comemos el otro porque como somos dos si nos ponemos a abrir todas las chacinas se nos pone mala primero consumimos uno y después lo otro viene mejor así individual y cuánto trae 200 gramos será entre los dos y entre los dos 100 gramos cada uno esto ha sido la compra de lidl y ahora como la fruta no hemos visto ni fruta ni verdura barata puede ser el total del líder y luego ya mi gente si lo habréis visto en pantalla 75 0 con 81 céntimos bueno está muy bien está muy bien por lo que hemos traído decirnos en comentarios si apareció caro o no ha aparecido caro ya no lo escrito en comentarios por fin por fin y viniendo ya para acá por el camino porque la frutería sí porque allí en la fruta y verduras estaba cara no hemos visto nada de oferta la verdad lo único que hemos cogido los tomatitos serri y los ajos pero ya por lo demás digo en la frutería como teníamos que comprar varias cosas y zanahoria también las compra el líder bueno sí porque lo hemos visto barato pero total lo demás digo como teníamos que comprar varias cosas digo vamos a la frutería del barrio que está más económica aparte que veníamos por la misma acera a venir de vuelta en la frutería es que no sé si se verá mi gente 5 5 con 67 está muy bien para lo que has traído no sé si se verá pero 5 con 67 todo lo que vamos a enseñar de la frutería porque como no pone lo que es cada uno no sé lo que es pero vaya estás compraste una caja de fresa si venga vamos a enseñar la caja de fresa tiene una pinta tiene una espectacular y esta de cuánto trae yo creo que es un kilo mira pero que mire qué pinta tiene así o así y si lo enseña así hasta así y se cató al suelo no bueno tenía hijos miran la pinta y huele de maravilla hasta por el móvil la gente porque huele de la calle chiquillo y esto estaba en en lila caja allí a tres euros y pico y ésta creo que valía 22 y poco dos y poco genial y encima que la marca josé man venga te va a poner ahora explica la marca si queda igual a marca ahora por aquí que hombre hombre si es josé más josé más no va a sacar aquí así enseñó así esta pedazo de coliflor coliflor que es súper grande mira el tamaño mi cabeza no me lo pongas aquí de moña para hacer sopita de coliflor con armejita del pacífico que no hemos comprado armejita del pacífico porque en el link no había estaba vacío tanto las estanterías de la leche vacía tanto la estantería de un montón había había varias estanterías vacías de los refrescos de que íbamos a comprar también cacera y no había ni cacera ni se ven a ni leche un montón de estantería había vacío faltaba muchas cosas pero total que ya las compraremos en mercadona las armejitas y para hacer sopita que en el canal tenemos la lista de reproducción recetas con humor tres formas de hacer la coliflor y la vamos a hacer nosotros en sopita y está muy bien a combate a una papita de forma de corazón esto es una papa pero este como le gusta mucho el corazón en río bueno y la vamos a la papa anda que romántica en el centro de trabajo al parchero para el pacho para el pacho estamos para el puchero para que un corazón al puchero bueno pues venga un corazón al puchero y esta está muy baratita creo que eran graves es que no me acuerdo mi gente pero me parece a mí que era 79 céntimos el kilo creo que era está muy barato y allí valía un euro y algo el kilo digo que dice pepino que las partes ahora como vuelven los pepinos 2 chicos y uno grande que bueno para hacer ensaladita que ahora me ha aficionado para por las noces muchas veces para cenar me hago una ensaladita de pepino este para mí y él igual este hasta lo menos se sale su guita que esa pepino le gusta mucho pero yo solamente me gusta el pepino lo aliño con sal el limón y aceite de oliva está muy bueno no hace falta que te guste el pepino hoy los pepinos de de todas formas en verduras en todas formas a esto también ya lo último cebollitas cebollas 245 cebollas toda esta cebolla genial ya cuando nos haga falta más cebolla pueda bajar más abajo todo lo de la frutería 5 con 67 ya ves súper barato porque me han comprado una caja de fresa la coliflor cebolla pepino ya está y esto lo delimira voy a enseñarte y que mi gente para que lo vean no sé no se va a ver porque no se ve bien y aquí abajo como estuve comentando antes vale en el queso que enseñemos que estaba en etiqueta naranja nos pasó el precio original y no no habían hecho el descuento entonces fuimos para cada muchacho que no han hecho el descuento y nos tenía que quitar 45 céntimos como no ha dado el tico original sin el descuento pues entonces yo le he tenido que restar al total 45 céntimos por eso se ve aquí escrito en boli vale porque le resta al total 45 céntimos muy bien explicado yo hay que mirar muy bien los tics antes de salir del supermercado que a lo mejor tú dices 45 céntimos no nada pero con la 45 de aquí 45 de allí y nada mi gente que está todo por las nubes o las nubes por las nubes que no sabemos hasta dónde vamos a llegar que yo no entiendo de verdad pero bueno es que ha subido todo 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 gasolina que sigue esto se te pone a pensar a su todo bueno total mi gente que vamos a dejar esto es toda la compra del líder y frutería del barrio a ver si podemos estirar la estirar la que nos dure por lo menos un mes yo lo voy a estirar bastante y ya por lo demás lo que es la ls lo las cuatro cosillas que no haga falta bajamos al supermercado del barrio y ya también las cosas de por ejemplo de mercadona me gustan los productos de limpieza si tanto como la alejía algunas cositas la almeja del pacífico habrá comprado allí en el líder fotos pero ya está pero que por lo demás la compra grande ya la hemos hecho mi gente que si te ha gustado el vídeo de la 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 comparte suscríbete y darle la campanita que es muy importante para que atraviesen todos los vídeos hay y si nos dejáis un comentario también cualquier un besito hoy un besito lo que sea o buenos días o buenas no sé que sabéis que contestamos todo el mundo si nos mandamos besitos damos las gracias y que os leemos a todos siempre os leemos y mi perfil está así algo así y que eso que estaba comentando no me deja comentarlo que si dejáis un comentario también nos ayuda también a que yo tú nos recomiende que muchísimas gracias por todo a otra cosa que es muy importante y que se ve los anuncios pues nos ayuda un poquito más hay que muy importante y eso como es gratis no cuesta nada hay pues te hace un pita son popo y ya está un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao primordial